La empresa organizadora Ramírez da la cordial bienvenida a todo el público que ya se encuentra presente arriba del entablado. Para todos los que se encuentran fuera, todavía es suficiente tiempo, dense prisa, dentro de unos breves minutos vamos a jugar el primer paro de la tarde. Vamos a mandar saludos para todos los grandes amigos que nos visitan, como para el gran amigo Amado Casas que ahí lo tienen con su retinto, haciéndolo bailar al 120%. Para todos los señores del caballo, sean bienvenidos a saludos especiales de parte de la banda de Arcelia Guerrero. Hoy esta tarde vamos a ver un espectáculo de maravilla, de lo mejor con estos todos los asesinos que vienen de allá del rancho de Characos Guerrero. Hoy esta tarde veremos al gran solitario derribado en el piso dentro de este corral. Vamos a ver si esta tarde le quitan el ducto a este muchacho solitario que tarde con tarde nos ha hecho sus mejores muestras y todo el tiempo ha apantallado a todos los que les ha trepado. Esta tarde hay un bueno a mano, hay un reto, hay un coraje con este solitario que todas las tardes se les ha quedado a los todos y esta tarde veremos, sigue haciendo lo mismo. ¡Gracias! 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 Así no se vale, la cuchita está tirada, espérense, así no se vale, suéltela, suéltela otra vez porque la cuchita está tirada, ahora sí, ahora sí, solo, 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 no lo suéltelo, no lo suéltelo, no lo suéltelo, cárgala, cárgala para que te la lleves, cárgala para que te la lleves, cárgala, échatela a los brazos, llévatela, cárgala, llévatela. Cárgala, cárgala, cárgala y llévatela para tu casa, mijo, gracias a este guacho. El rubillo de su cara, agarra el rubillo, gracias a este guacho, bueno, déjesele al niño, que me esté el niño, que me cargue el niño. Déjesele al chavito, déjesele al chavito, que se lo cargue el, a ver. A ver, cárgatelo, mijo, llévensele para su casa. Él y usted es el maradito, llévansele para su casa. Cárguenlo, cárguenlo, quédenselo cargando. Ahora. A ver, alúdenle a otro chavito para que se lo lleves para su casa. Cárguenselo. No se levanta. Lígule, no se levanta. ¿Vas a invitar a las carnitas, mi niño? Chavo, ¿vas a invitar a las carnitas? ¿Vas a invitar a las carnitas? ¿Lo vas a invitar a las carnitas? ¿Lo vas a invitar mañana? Ok, ahí voy a las carnitas. Y esos señores de la cambera no se duerman, hombre, despierten. Mira nada más, va a estar roncando este cuate. Oye tú del redoblante, Meleto, despierta al chavo este, hermano. Ahí va el primero de la tarde, maestros de la banda. Sale el primero de la tarde, maestros. Ya todo está listo. Ahí está. Vamos a tratar de los reparos. Este clavo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, ocho, nueve. Trece, catorce, quince, repare la banda de la gente. ¡Vamos a invitar a la gente! ¡Vamos a invitar a la gente! ¡Ese es lo que les digo! Chiquitos, pero chiquitos. Ahí vienen. ¡Vamos a invitar! Ahora siempre ciudadrenal, en el paparito, en el palmar grande. Acércatele, paparito. ¡Vamos a invitar! Este como si vas a lo aguantar. ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Ahí está el paparito! ¡Ja, ja! ¡Vamos a invitar que se tiene miedo! ¡Rétame! ¡Rétame que se tiene miedo! ¡Ja, ja! ¡Vamos a la patada! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te tengo un trozo madre ¡Acércatele, pajarita! ¡Acércatele bien! ¡No me tengo miedo! ¡Pégate más, pégate más! ¡Pégate! ¡Pégate más! ¡Ahí está! Y este torito tiene nada más una cualidad bueno para los reparos que se llevó abajo a este clavo, a los 15 reparos se va para abajo. Torito de reparo, no de escapa, pero un buen toro. En unos momentos vamos a ver el segundo de la tarde. Sí, sí, sí. No se va a pasar. Pásate, no tenga miedo, toma raya. A ver si jalado. Ahí va por fuera, cubra en el párrafo. Que tú quieras y tú quieras. Ya que ahí el solitario se encuentra ya estimando el último detalle de este torazo que lo trepa sobre su lomo. Ahí está, maestro de la banda. Mucho ojo porque el solitario ya está listo. Ese no se anda, que va a afinar y que esto no al otro. Él a lo que viene, viene. Aquí está. Este solitario, a lo que viene, viene. Y de una buena vez, vamos a echarle ganas y salemos del compromiso solitario. Ahí está, puestísimo, arreglándose. El sombrero, el barbiquejo, el cinturón, las espuelas, los zapatos y la navaja que carguencito. ¡Mirá, maestro! Ahí está. El segundo de la tarde se levanta en este momento. Mucho ojo, público. Ahí está, el solitario. ¡Sentando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, solitario! ¡Esta se ve! ¡Ahí está! ¡Eso ya te lo echaste, Celitano! ¡Hola, pagarito! ¡Ale, encuite! ¡Ale, encuite, pagarito! ¡Ja, ja, pagarito! ¡Ahí te va, pagarito! ¡A correr! ¡Esto! Por eso que se hicieron el pagarito, ¡Ole palmar chico! ¡Ole palmar chico! ¡Que se vea ánimo raza! ¡Suéltale la casa y corre! ¡Acértatelo! ¡Suéltale la casa y corre! ¡Cuidado palmar chico! ¡Porque esta noche no va a suceder cachos! ah 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 no ¡Eso es mirada, Solitario! ¡Hasta que se olvide! ¡Hasta que se olvide, Solitario! ¡El coro es tuyo! ¡Echo ojo! ¡Hola, pajarito! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito te veas, pajarito! ¡De vuelta! ¡Ahí te va otra vez! ¡Otra vieta! ¡Ja, ja! ¡Otra más, pajarito! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Aquí veas! ¡Aquí veas! ¡Bienes ciegas te doy! ¡También te ríen de ser ganas, pajarito! ¡Aquí veas! ¡Cuidado, pajarote! ¡Ciérrete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!